Desde la retaguardia de la suya, Suri Atento Rey, está muy complicado Se ve forzado a utilizar su definitiva y todo lo que tiene Gonto lo frena en seco, un armamiento perfecto en el tempo único Para salvar la vida, Zerator queda en coma Un destello de aquellos, el venero podría cobrarle la vida No te lo creo, se interpone Gonto le salva la vida Esto se pone intenso Furious Gaming intenta correr por su vida Pero lo frena en seco, intenta el wombo, destellos de inmediato Reacción espontánea, reflejos felinos Todo un lince, cuidado con esta media vuelta Uri lo frena en seco, no te lo puedo creer Hit and run, Sacro sigue en persecución Se le va a escapar media vuelta por parte de un Perfecto juego, este chico es legendario Media vuelta y lo frena a dos como si no fuera nada Solo contra el mundo Se lleva un asesinato doble